Tenemos nuevo ticket de ensueño SR por el aniversario, así que hoy les voy a dar mis recomendaciones de en qué gastarlo. Hola, ¿qué tal? Soy Nuno aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Como siempre, vámonos primero a la sección de la tienda para que así me entiendan un poquito mejor de lo que hablo cuando doy los consejos generales. También les recomiendo mucho que decidan viendo las cajas porque así dicen, ah no, si me interesa la caja o no me interesa la caja. Y bueno, estos tickets ya saben que es a partir de la caja número 35 para abajo, todo incluido. Y este se va a caducar hasta el día 31 de enero del 2023. Por lo tanto, tienen mucho tiempo para agarrarlo. Si es que no se deciden al final de este video por una carta, les recomiendo entonces mejor guardárselo. Ese es el punto número uno. Punto número dos es si van a abrir Selection Box o si van a abrir alguna de las cajas viejas con las promociones. Primero lo hagan porque de ahí pueden sacar varias cositas, varias cartas buenas y así ya no tendrán que gastar su ticket de ensueño en alguna de ellas. Si quieren mis consejos de cómo invertir sus gemas en todo eso, si les conviene Selection Box o qué cajas invertirle de las viejas, links de ambos videos en la descripción, así les sacan máximo provecho a sus gemitas. Y bueno, otro consejo pero que es únicamente para los Free2Plays es que esta es una oportunidad para conseguir algunas cartas de las estructuras. Esto es únicamente para los Free2Play porque si sí quieren gastar un poco de dinero, es mejor comprar las estructuras. Ya que ahí te vienen todas las cartas, te ahorras el ticket, lo invertes en otra cosa ya que generalmente hay dos cartas, una UR y una SR que siempre quieres en cada una de las estructuras. Otra recomendación genérica es que siempre agarren Staples. Eso quiere decir cartas que te sirvan para diferentes decks, que no sean nada más de un solo deck. Porque así, ejemplo, Lightning Vortex lo puedes usar en cualquier deck. Si en algún momento te matan tu deck, puedes seguirlo usando. Pero en caso de que quieras usarlo para un deck en específico, te recomiendo que siempre sea la última carta para terminar el deck. ¿Por qué? Porque si no, luego abres la caja, te sale justamente lo que le cambiaste con los tickets de ensueño muy rápido y luego es como que hago ahora reinicio o me sigo buscando. Entonces, mejor abre primero la caja, capaz si te salgan las tres copias de la única que necesitas tres muy rápido y ya nada más consigues a la última copia y listo. Por eso siempre es última copia, nunca lo inviertas en las primeras copias. Y listo, un último consejo es que siempre vean qué cartas les sirve de cada caja. Como dije al principio, por eso es que estamos aquí. Siempre métanse a la caja donde quieran agarrar la carta y vean qué otra cosa te puede servir. Si no te sirve nada más y dices solamente esa carta, entonces sí, muy buena inversión que le puedes hacer. Vale, ahora sí nos vamos a mis consejos, cuáles son las cartas que considero que deben de tener todos. Siempre me saca. Vámonos a el nuevo ticket de ensueño SR. Aquí está, quinto aniversario. Y como siempre le recomiendo primeramente poner cajas, ya que así quitan todas las cartas que son de eventos. Y bueno, aquí ya spoilean muchas de las cartas que voy a decir. Básicamente estas son las mejores, está muy bien lo que están recomendando. Entonces, primeramente, corte de karma. De las mejores que puedes agarrar con el ticket de ensueño. Su caja no está tan buena, al menos que quieras los tirámides que de vez en cuando se ven en el competitivo. Pero es únicamente una copia del tirámide, así que con eso a lo mucho vas a sacar una copia del corte de karma. Así que sí o sí vas a querer por lo menos una segunda copia del corte de karma. La siguiente también es muy buena, pero debido a que ya está en promoción, siento que es mejor invertirle un poco de gemas. Ya que solamente son mil gemitas y listo. Entonces, por eso es que siempre pongo esta en tercer lugar. También, al estar limitada, no muchos pueden ponerla en sus decks. Vale, entonces, y como segundo lugar, entonces, ¿cuál sería de cartas de trampa? Yo siempre recomiendo la unión de superfuerza de amigos. Muy buena carta para revivir y también tiene efecto en caso de que te la destruya. Ah, y también, situacionalmente, si tienes otro monstruo en mano, también te lo puedo invocar. Entonces, creo que por muchas situaciones, esta carta se lleva a ese segundo lugar. Y su caja todavía no está en promoción. Pero bueno, para los que quieran armarse Magnet Warriors, tal vez quieran abrir la cajita. Ya que también viene el campo electromagnético. Y también, si alguien ya tiene varias copias de esta y le hacen falta el campo, también el campo puede ser otra recomendación. Pero eso es únicamente para los que quieran armarse Magnet Warriors. Vale, nos vamos a las cartas mágicas. Por desgracia, aquí tendré que mencionar más cosas que son específicas de arquetipos. En primer lugar, creo que les voy a recomendar el Tenki. Ya que, aunque sí sea únicamente para guerreros bestias. Es un muy buen buscador para guerreros bestias. Pues hay varios decks que tienen guerreros bestias. Entonces, es semi-genérica. Y bueno, si quieren esta caja, sí la pueden abrir. Ya que también viene otra carta importante para un arquetipo. Es el Water Exit. Y es la carta de Lancea. Esta carta. Nada más quieren una copia. Entonces, pueden abrir la cajita. Buscarse una copia de esta. Lo más probable es que saquen otra copia también del Tenki. Y ya después de eso, si quieren más copias del Tenki. Y, pues bueno, con el Ticket ya se lo sacan. Sigamos con las cartas de magia. Segundo lugar, pongo el Vortiser Lámpago. Esta silla es más genérica. Lo puedes meter en cualquier deck. Lo único es que viene en una caja muy buena. Donde hay el Tier 1 del momento. Que es Arpías. Esto lo voy a recomendar por el hecho de que no muchos van a querer invertir en Arpías ya. Por el hecho de que ya Konami lo está pegando una y otra vez. Entonces, tarde o temprano Arpías va a tener que morir. Y, por ende, la última carta que va a quedar usable en dicha caja va a ser esta carta. Pero bueno, en caso de que sí le quieran invertir a Arpías. Se abren esa cajita. Sacan Arpías. Sacan Lighting Vortex. Y entonces, seguramente les va a interesar más otras cartas. Que son... Donde está Territura de Arpía. En primer lugar. Ya que esta no está limitada. Y con el nerfeo a su habilidad. Pues bueno, ya van a preferir tener por lo menos una copia de esta carta. Solamente con una más que suficiente. Y luego, ya que tienen una copia de eso. Pueden agarrar una sola copia del Nido de la Golondrina. Esto es porque ya está limitada a dos. Entonces, quieres tener un Egotista y una de estas. ¿Por qué empiezo con la otra? Aunque esta sea muy buena. Porque por lo menos, por lo pronto. Por lo pronto que consigues una de estas. Puedes tener dos Egotistas elegantes. O incluso un Egotista y otra carta limitada a dos. Por eso es que lo dejamos ahí. Y bueno, nada más como mención honorífica. Las cartas que podrían sacar de estructuras. Fusión de Red Ice. Que cada vez van sacando más y más soporte Red Ice. O Fusión Neos. Eso únicamente para los 100% Free to Play. Y ahora sí nos vamos a lo que son los Monstruos. Aquí va a sonar un poco raro el primer lugar. Pero así como otras cartas que siempre recomiendo tener un poco más de copias. Como el Tenki. Y va a ser el número 70. Pecado Malévolo. Su caja es muy buena. Trae varios Exits muy buenos. E incluso trae una UR también decente para el Water Exit. Que es muy importante. Así que para los que quieran armar Water Exit. De plano, sí o sí vayan por lo menos dos vueltas a esa caja. Para sacar sus dos copias del Abyss del World. Que es su UR. Y lo más probable es que saquen ya dos copias de esta carta también. Pero en caso de que nada más se quieran armar Dex Exits buenos. Lo que pueden hacer es darse una vuelta. Y luego de sacar a los Exits. Pueden considerar sacar una segunda copia de esta carta. Porque es de las mejores. Incluso para Dex de Autoduelo. Incluso para Dex de Farmeos contra Monstruos Gigantes. Los duelos de asalto. Es muy usable esta carta. Y como el Ticket es brillante. Por eso es que también menciono lo de los Farmeos. Nos vamos a otro que igual estoy considerando dos en segundo lugar. Pero este es muy bueno para tenerlo también. Otro rango 4. Obviamente es mejor la araña. Pero esta es otra situación en donde la caja no está tan buena. Entonces sí. Pero en uno de estos está decente. Y bueno el otro que quería mencionar que está al mismo nivel. Pero que no es tan genérico. Es el Guardián Gorgónico. Esto es únicamente para los Dex que tengan roca. Eso quiere decir Magnet Warriors o Trinámides. Pero bueno es un muy buen Exit. Y la caja la verdad es que no trae mucho. Entonces para muchos va a ser esta de las mejores opciones a conseguir en estos momentos. Y bueno menciones honoríficas. La verdad es que hay muchos SRs, Exits o Syncros que pueden considerar. Especialmente si solo buscan para un arquetipo. Ejemplo Dragulón pueden considerarlo para sus Dex de Blue Eyes. El Arbata para el Dex de los Fire King. O también los dos rangos 5 muy buenos. Los Cuidadores, Tiras y Adreus. Ambos muy poderosos pero casi no hay Dex que puedan sacarlos. Actualmente creo que nada más son los Cyber Dragones. Entonces tienen que ver que se van a armar para ver si sacan estas cartas extras. Y listo. Esas son mis recomendaciones para el Ticket de Ensueño. Como dije, tienen mucho tiempo para invertirlo. Así que si con este video todavía no están decididos. Pueden guardárselo para ver si luego sale algún otro arquetipo. Como por ejemplo Arpías. Que necesitó de otra carta vieja para ser más poderoso. Entonces de la misma manera pueden guardárselo. Para cuando salga algún arquetipo que les interese. Vale, por la parte será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. No olviden dejarle like si les gustó. También no olviden compartirlo con sus amigos. Para que sepan en qué invertir sabiamente su Ticket de Ensueño. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!